¿Qué pasa si se cayó la señal? ¿Sí? Ya, perdón que se cayó la señal. Oye, primero agradecer al partido la invitación a estar hoy día compartiendo en este aniversario de nuestra casa. Segundo, agradecerle a todas y a todos los que han estado siguiendo esta conversación, a nuestros invitados, a nuestros camaradas del país. Se sumó Mulchén, Valdivia, Coyhaique, Bío Bío, Magallanes. Un beso enorme a todos ellos. Gracias a ti, Alfredo, por estar dispuesto a moderar y a desafiarnos con tus preguntas. A la Cami, por el tremendo trabajo en la juventud. A todos nuestros jóvenes, por aquello. A Claudio, que ha tenido roles de verdad importantísimos y nos ha desafiado tantas veces. Yo creo que cuando a uno le preguntan por qué es DC, y yo soy DC desde que tengo memoria, desde muy niña. No voy a decir desde cuándo, porque no empiezan a calcular la edad. La verdad es que somos DC porque nos sentimos desafiados. Porque entendemos que las injusticias y las inequidades tenemos que transformarlas. Y nuestro partido ha sido un partido tremendamente importante en aquello. Porque cuando uno mira a sus hombres y mujeres de la clase media, de los campesinos, de los desamparados, de las mujeres, son parte de la inspiración y el derrotero de nuestro partido. Porque probablemente tomamos con audacia los desafíos en la vida, por muy imposibles que parezcan. Quizás un poco porque hombres y mujeres de nuestro partido han sido quijotes en su vida. Y creo que nuestro partido ha hecho grandes cosas por nuestra patria. Y tenemos el desafío y la responsabilidad de seguir haciéndolas. A veces cuesta, porque no se entienden los desafíos que tomamos. Porque hemos tenido hombres maravillosos y mujeres espectaculares. Cuando vemos lo que Patricio del Buen hizo en los 80, que fue capaz de superar las divisiones del pasado para liderar la recuperación de la democracia, sin lugar a dudas eso alienta y desafía. Creo que 63 años es un gran número. Si le sumamos los anteriores, mucho más. Pero estamos en el momento más crucial y difícil de la historia de la humanidad. En que todas las cosas que creíamos establecidas no lo son. Y en que las personas, los hombres, las mujeres, están demandando de la política una actitud distinta. Y yo por eso me siento tan orgullosa de lo que hemos hecho justo en el último tiempo. Creo que cuando tenemos convicción de lo que vamos a hacer, no importa lo que nos dicen. No importa que nos echen a todos los economistas encima y a todos los académicos encima, porque somos capaces de recoger el sentir de la ciudadanía. Y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero en política hace falta. Y hoy día, insisto, creo que tenemos que salirnos de las fórmulas tradicionales. Tenemos que ser capaces de salirnos del círculo, mirar desde afuera, recoger la angustia de hombres y mujeres y plasmarlas en las soluciones. Un país más solidario no solo es posible, sino que es necesario. Y hoy día las grandes fortunas del mundo están diciendo que hay que ponerse. Y aquí en Chile hay muchos y muchas dispuestos. Pero tenemos que ser capaces de instalar ese discurso. Yo no acepto que me tironeen ni de izquierda ni de derecha. Y creo que tenemos que ser capaces de construir todo ello en que no se quede nadie atrás. Y en que todos tengan oportunidades para desarrollar sus talentos, sus convicciones, su espacio. Así vamos a poder construir un país, sin lugar a dudas, mucho mejor que el del siglo pasado. Muchas gracias, senadora.